Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Germán García da Rosa, director de la OEI en Paraguay, muchísimas gracias por su tiempo. Preguntarle sobre esta visita a la ciudad de Encarnación al departamento de Itapúa, ¿de qué se trata? Estamos aquí en la hermosa ciudad de Encarnación, haciendo el primer taller de rutas e itinerarios culturales y de patrimonio en el Paraguay. Una iniciativa que la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, viene trabajando desde hace tiempo con los representantes del gobierno del Paraguay, con la Senatur, la Secretaría Nacional de Turismo y con la Secretaría Nacional de Cultura. Para poner en valor el trabajo que ya viene haciendo el Paraguay en la promoción de estas rutas patrimoniales, que afincan y que fortalecen, digamos, la identidad y el desarrollo, el bienestar y la puesta en valor del patrimonio cultural paraguayo. ¿Quiénes participan de este conversatorio, de esta charla y cómo nace esta iniciativa? Esta iniciativa nace desde que la OEI y los representantes del gobierno paraguayo decidieron aprender de las experiencias positivas de este trabajo que viene haciendo el Instituto ICOMOS, también del Consejo Europeo que le ha dedicado muchísima importancia al desarrollo del patrimonio cultural en Europa y de las experiencias que fueron realizadas aquí en la región, en varios países de Iberoamérica. Por eso tenemos hoy aquí presentes a muchos especialistas de la región y como no solamente es en presencial, sino también es un evento que tiene conexión virtual, tenemos muchos especialistas en todo el mundo, sinceramente en toda la región de Iberoamérica y en Europa, fundamentalmente España, Portugal y Luxemburgo, están participando para aprender más y para compartir estas experiencias, que de eso se trata. ¿Se tiene previsto una próxima reunión a futuro aquí en el departamento y bueno, si se hace un seguimiento a raíz de todo lo que sucede? Va a ser un seguimiento, este es el primer taller y tenemos el honor de hacerlo aquí en Encarnación, en Itapúa, y mañana continuaremos también con visitas que son visitas de estudio, van a ser muy placenteras, van a ser muy interesantes, pero básicamente es para aprender y para saber en qué ha avanzado el Paraguay. Este es el primer taller, tenemos la esperanza de hacer muchos más, ese es el objetivo de continuar con otros talleres en otros años, aquí en el Paraguay.